Eh, bueno gente, hay que decidir si hacemos buzo o campera. Pero hubo con lo mismo. Y bueno, Juan, no queda de otra. Papito, si querés encárgate vos y vas a estar rompiendo las pelotas, ¿ok? Pero no habíamos definido buzo. Sí, ya sé que habíamos definido buzo, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que este curso, este curso es indeciso. Un día te dicen campera, otro día te dicen buzo. Así que como que medio complicado de organizarse, ¿viste? Entonces vamos a hacer la votación por décima vez. Porque nadie se pone de acuerdo acá, ¿ok? Vamos a definir, dale, buzo o campera. Buzo. Buzo. Buzo campera, Catalina. Buzo. Buzo. Rodolfo. Buzo. Buzo. Juan. Buzo. Buzo, listo, gana buzo. No, boludo, no va. Y bueno, hombre, ¿qué querés? Somos diez monos locos en este curso. Listo, gano buzo, no rompas las pelotas. Cualquier cosa haces. Y lo andaste a lavar el horto, hijo de rey. Bueno, ahora hay que decidir de qué color hacemos el buzo. Yo diría que naranja y rosa. ¿Qué dijiste? Naranja y rosa. Una consulta, ¿vos tenés un problema? ¿Cómo vamos a hacer un buzo rosa y naranja? ¿Sos idiota? ¿Y propone vos, entonces? Obvio que voy a proponer yo. Ustedes son unos pelotudos. ¿Pero quién te crees que son? No sabrás el horto, ¿vale? Para mí tiene que ser azul y amarillo. Pero, Juan, ¿qué querés que se haga? ¿Los barrabrabas de boca, boludo? Bueno, ya está. ¿Terminamos de definir? No, boluda. Vamos todos de nuevo. ¿Sabés qué, Catalina? Ocupate vos, pendeja. Y anda a lavarte el dinero. Sí, y anda a cagar, idiota. ¿Qué pedpfitchen? ¿Qué ped wnios? Aquí hay un buzo rech ciari. ¿Qué pedazo?